Sí, de partida me parece súper importante y potente que estas reuniones, estas convocatorias, al menos se hagan una vez al año para poder celebrar lo que es el tema, la temática relacionada y conmemorar lo que es el Día de las Regiones. Creo que no existe, digamos, en todas las regiones un grupo humano donde distintos caracteres políticos, productivos, de trabajadores, de distintas autoridades se convocan para hacer un resumen, para hacer también, para poder adoptar ciertos acuerdos, ciertas visiones o ciertos comentarios en torno a los procesos de regionalización y descentralización. Por de pronto, claro, uno en el estatus que le corresponde, en lo personal de parlamentario y participando en una comisión permanente muy inherente, además, en las iniciativas o actividades o proyectos vinculados con la regionalización y descentralización, di cuenta, por supuesto, de las distintas iniciativas que hoy día se están ventilando del interior del Congreso Nacional y que cuando se transforme, cuando este producto se haga realidad, cuando este producto ya está vigente, obviamente que van a ser una contribución para el desarrollo, para el fortalecimiento de lo que son los procesos de descentralización.